En el cielo brilló una luz que iluminaba el sendero, anunciando al mundo entero. El Salvador va a venir trayéndonos la verdad, el amor y la alegría, la esperanza y la paz. La tradición del pesebre sigue siendo el auténtico símbolo de la Navidad en Venezuela. A pesar de los estragos culturales que dejó la colonización española y la transculturización imperialista anglosajona, en Venezuela se conmemora el nacimiento del Niño Dios con la tradición del pesebre de la Navidad. Como podemos observar, acá nos encontramos en nuestra comunidad trabajando el colectivo de líderes de calle, jefes de comunidad con estructura, la jefe de VH con estructura, los consejos comunales, la misma comunidad, los vecinos, todo es un colectivo haciendo este trabajo hermoso que si bien podemos trabajarlo y para celebrarlo en conjunto con nuestros niños, que son los que más agradan este trabajo. De verdad es algo que desde ayer comenzamos, como puede ver la elaboración, se hizo la estructura, ahorita vamos colocando lo que son las parmas. y tratando de estar listo porque ya este 21 cuando se haga la supervisión, pues estaremos seguros que estaremos dentro de estas competencias que se van a realizar y dentro de los ganadores. Muchísimas gracias y están cordialmente invitados para que puedan gozar y celebrar con nosotros en nuestro presebre de los Claritos 1. El Pesebre es una tradición religiosa cultural y acá en el estado, por la devoción hacia la Virgen María, ¿verdad? Y bueno, se ha mantenido esta tradición y nosotros consideramos que estas actividades que realizamos, que realizamos una vez al año, que es la Feria Popular del Pesebre, ya forma parte de la idiosincrasia de nuestro estado. Hasta incluso una actividad que está enmarcada dentro de las actividades escolares, porque son nuestros niños quienes, cuando hacemos la Feria Popular del Pesebre, inauguran el desfile escolar infantil con los Pesebres vivientes. Es una actividad muy esperada, ¿verdad? y que tiene mucho apoyo dentro de nuestras instituciones educativas, con el concurso de tarjeta, el Pesebre viviente, los desfiles y también la elaboración de los Pesebres en las escuelas, en las universidades, en los hogares. Y bueno, la idea es esa, llevar esta tradición de elaborar el Pesebre, el Belén, en todos nuestros hogares. Y tratar de reforzar esos valores cristianos de nuestra comunidad. Decidimos hacerlo con un Pesebre, puesto que es algo tradicional, y no buscamos colocar un arbolito, un centacloss, puesto que no es algo que nos representa como venezolanos. En este momento decidimos presentar lo que es la técnica del impresionismo. En primer lugar, para lo que fue la técnica del impresionismo, utilizamos lo que fueron los colores abstractos, en este caso el color negro, y finalmente le estuvimos dando más brillo y luminosidad con los colores que aquí se pueden evidenciar, el azul, el amarillo, el rojo y el blanco. Esta obra es para dar a conocer lo que son las fiestas decembrinas, además de ello, lo que es la unión familiar. Cada uno que admire este cuadro, va a apreciar dentro de su corazón que es la fiesta decembrina, que es el nacimiento del niño Dios. Y esta pintura, todos no van a ver el Pesebre, todos no van a ver el niño Jesús, todos no van a ver los ángeles. Eso depende de cada uno que esté preparado emocionalmente lo que es la técnica del impresionismo, y allí van a ver lo que es la verdadera realidad de las fiestas decembrinas, el nacimiento del niño Dios, primero en tu corazón y luego en esta obra. Es un tributo que los venezolanos consagran a la esperanza, la bondad y el amor por un mundo mejor. En coro, ciudad patrimonio de la humanidad, la tradición del Pesebre persiste y aumenta en cada nueva Navidad. Esta obra es para dar a conocer lo que son las fiestas decembrinas, además de ello, lo que es la unión familiar. Nos sentimos muy contentos de esta integración, del llamado que se hizo de las familias para la integración de este Pesebre. Para volver a sentir lo bonito que es tener un Pesebre, el nacimiento del niño Dios y vivir los días felices de noche de paz. Estamos todos alegres, contentos, esperando el nacimiento del niño Jesús, y que Dios y la Virgen y María Santísima nos traigan mucha felicidad para nuestra comunidad. Asimismo, quitando también la apatía y poder elevar el estímulo, el espíritu, como son las Navidades. La Navidad es una celebración en familia y esta es parte de la vivencia y de la manifestación que estamos trabajando como familia. En este año que termina, la Navidad se hace presente con su esplendoroso mensaje de amor en los pesebres de coro. Nació Jesús para traer al mundo la alegría, llevándole a todos la esperanza y la paz, sembrando su amor en los corazones de los hombres, nos lleno de fe porque su gloria reinará. Nació Jesús para traer al mundo la alegría, llevándole a todos los hombres,